Muy buenas noches señoras y señores, bienvenidos a Tiempos Modernos. Detrás de las grandes personalidades de la historia, con frecuencia hay hombres más oscuros... ...que ejercen una poderosa influencia sobre ellos. En ocasiones su influjo puede resultar determinante. Ese fue el caso de José López Rega, el brujo de Juan Domingo Perón. José López Rega fue la mano derecha de Perón y de María Estela Rodríguez de Perón... ...durante las últimas etapas del gobierno del general y de su esposa. Hijo de españoles que habían emigrado a Argentina, desde muy joven manifestó un agudo interés... ...por cuestiones religiosas y esotéricas, así como una inclinación profesional... ...por convertirse en policía. Tenía los 50 años cumplidos en 1965 cuando conoció a María Estela Rodríguez de Perón... ...gracias, precisamente, a su común afición al espiritismo. Poco después de haber establecido una relación más o menos permanente... ...con el propio general Perón. Hasta 1973 residió con ambos en Madrid, en calidad de secretario privado... ...cuando Perón lo envió a Buenos Aires a apoyar al presidente Cámpora... ...a quien el propio Perón había designado para preparar su retorno a Argentina. Desde su cartera de bienestar social, López Rega ayudó a Cámpora a reorganizar el partido justicialista. El objetivo era frenar la influencia de grupos de extrema izquierda que se habían infiltrado en el peronismo. Operación que contaba con el acuerdo del general Perón, pese a que éste, desde su exilio español... ...había alentado a las facciones montoneras, manteniendo, cuando menos, una postura ambigua al respecto de dichos grupos. El 20 de junio de 1973 se produjo la masacre de Ceiza, en las cercanías del aeropuerto bonaerense. En esa fecha regresaba Perón a Argentina tras 18 años de exilio... ...y las dos alas del peronismo pugnaban por acaparar el protagonismo de la jornada. De un lado, los sindicatos peronistas englobados en la CGT, que representaban la derecha del movimiento justicialista. Del otro, los montoneros, deriva izquierdista del peronismo. Muy cerca de Ceiza, ambos grupos chocaron cuando los montoneros trataron de hacerse con las mejores posiciones junto a Perón... ...aunque el resultado de la masacre no se conoce, puesto que nunca hubo investigación oficial. Ezeiza fue el comienzo del enfrentamiento abierto entre las dos alas del peronismo... ...y López Rega encabezó una de ellas, la derecha. Comenzaron a partir de ese momento las agresiones entre una y otra facción... ...y mientras los montoneros crearon las Fuerzas Armadas Revolucionarias... ...López Rega hizo lo propio con la Alianza Anticomunista Argentina... ...más conocida como AAA, a los que se atribuyó casi un millar de asuntos... ...no cuenta que Perón estuvo detrás de la represión de los montoneros... ...y los grupos de izquierda marchista infiltrados en el peronismo... ...o peronistas socialistas ellos mismos. Cuando murió el general, en julio de 1974... ...López Rega asumió una posición de poder equivalente a la de primer ministro... ...al tener bajo su mando las secretarías bajo la presidencia de Isabel Perón. Un año después, sin embargo, López Rega hubo de huir a Argentina... ...ante las violentas reacciones populares contra sus medidas económicas. Se refugió entonces en España, de donde escapó a Suiza... ...perseguido por la Policía Armada Española... ...a requerimiento de la Junta Militar que había derrocado a Isabel Perón. Desde entonces vivió entre Suiza, Miami y las Islas Bahamas... ...hasta que se entregó en 1986. Extraditado a Argentina, murió en 1989 a la espera de la sentencia... ...acusado de secuestro y homicidio. López Rega fue miembro de la logia Propaganda 2, como el propio general Perón... ...y tuvo profundas conexiones con la red Gladio, estructura clandestina... ...que la OTAN utilizó para imponer sus intereses en medio mundo. Pues tenemos para hablar de este asunto que creo bastante importante y sugestivo... ...de la historia contemporánea de Argentina y en parte también de España... ...a donde Eduardo Ford, analista político argentino él mismo. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, en primer lugar, vamos a decir que además de su cercanía a Perón... ...López Rega intentó acercarse a María Estela Martínez de Perón... ...a través de su, digamos, afición compartida, que era el esoterismo. Lo utilizó como vínculo entre ellos y fue un vínculo que duró casi hasta el final. Sí, hay que tener en cuenta que López Rega, un hombre que era un cantante de tango frustrado... ...que había sido cabo de la Policía Federal, tenía una personalidad muy magnética... ...y supo construirse una imagen de peronista de la resistencia. Él tuvo acceso a la residencia presidencial en épocas de Eva Perón... ...y lo que consiguió fue ir quebrando el entorno del general Perón en el exilio... ...y convertirse primero en un mayordomo y después en una especie de ballet... ...y en alguien indispensable. María Estela Martínez, Isabel, para la posteridad, era una persona con una personalidad muy, muy débil. A día de hoy ella dice no recordar lo que sucedió en esa época, negar todo. Quiero decir, se siente totalmente exenta de responsabilidad... ...y López Rega se aprovechó claramente de esta situación. López Rega, que pertenecía igual que el general Perón a la masonería... ...que pertenecía a la logia P2, que fue una razón, quizá la razón esencial... ...por la cual Franco, pese a acoger aquí al general Perón, en fin, nunca tuvo una gran consideración por él... ...un sentimiento que parece ser, por otro lado, que era mutuo, ¿no? Sí, ahí, bueno, teníamos que ir por parte. El general Perón nunca tuvo mucho afecto por el general Franco, sí por el pueblo de España. De hecho, cuando se producen los primeros envíos de trigo y alimentos a España... ...él dice que no lo hace por el gobierno de España, sino por el pueblo de España. Y claro, los lazos del general Perón y de López Rega con la logia P2 son indudables y están demostrados. Pero hay un dato aún más interesante, que es que en los mensajes que existen entre... ...tanto el general Perón y López Rega con Licio Gelli, el venerable maestro de la logia P2... ...se ve una actitud casi como de servidumbre hacia Licio Gelli. Claro. Una relación que tenemos que enmarcar claramente en la estrategia de la tensión... ...en toda la dinámica anticomunista en Europa Central de la época, etcétera, etcétera. Organizada por la OTAN, en definitiva, parte de la red Gladio, ¿no? Exactamente, claramente organizada por la OTAN, la CIA y con presencia fundamental... ...de las dictaduras en Latinoamérica y en este caso el general Perón. Un grupo como los montoneros que formaban el a la izquierda, extrema izquierda... ...podemos decir, del peronismo, ¿son fruto de una infiltración marxista... ...de una infiltración de la extrema izquierda en el movimiento justicialista? ¿O son una evolución, como ellos reclamaban, o al menos una parte de ellos... ...también parece lógico que lo hicieran así por razones de propaganda... ...una evolución natural del peronismo hacia un socialismo nacional? ¿O son las dos cosas? Bueno, montoneros, es un tema que daría para mucho más... ...pero montoneros es un grupo que surge, paradójicamente, de Acción Católica... ...de Tacuara, de grupos de la derecha católica... ...como en muchos grupos de extrema izquierda, son adolescentes de familias acomodadas... ...y van derivando desde posturas, incluso el primer comunicado de montoneros... ...cuando secuestran y asesinan al general Damburu, que había sido presidente de la nación... ...ellos, en su comunicado, firman que Dios nos bendiga, etc. Pero luego, apoyando a Perón, lo ven como un vector hacia un socialismo nacional... ...que es como ellos lo llaman... ...y derivan hacia posiciones, incluso leninistas, al final de su recorrido. Bueno, el 20 de junio de 1973, o sea, va a ser ahora justamente 45 años... ...se produce la masacre de Ezeiza, que es un momento clave en la propia evolución... ...de la Argentina y, por supuesto, del movimiento justicialista, del peronismo. El modus operandi de lo que sucedió en Ezeiza... ...por cierto, que todavía no se conoce muy bien el número de muertos... ...porque no hubo investigación oficial, nunca se publicaron los datos... ...recuerda algo que sucedió en España tres años después, que fueron los sucesos de Montejurra... ...también entre dos ramas, una, vamos a decir, derechista del movimiento carlista... ...pujante todavía por entonces, y una rama ultraizquierdista, marxista... ...del mismo movimiento carlista. Quiero decir que hay unos paralelismos muy sugestivos y nada extraños... ...por cuanto hay algunos personajes comunes. Sí, no solo hay paralelismos claros en cuanto a los personajes que participan... ...porque en Montejurra se observan a mercenarios y asesinos a sueldo... ...que habían sido parte de la AAA creada por López Rega... ...sino que incluso el modelo de Ezeiza, que no es un enfrentamiento como tal... ...lo que hay en Ezeiza es un aniquilamiento del sector izquierdo del movimiento peronista... ...lo que hay ahí es la definición tajante de esto no es el peronismo, el peronismo va a ir por este lado... ...lo que hay ahí es los sindicatos, la derecha conservadora peronista aniquilando a la izquierda... ...que como bien se dijo en su momento, ha habido preparada para un enfrentamiento callejero... ...y la derecha ha habido preparada para la guerra, con armas largas, con armas de guerra, etcétera, etcétera, etcétera. Hay paralelismos claros, incluso Rodolfo Almirón, que fue uno de los líderes de la AAA... ...participó de los sucesos de Montejur. A partir de ahí, ¿cuál es a su juicio, señor Font, el papel de la AAA? A partir de ese momento, en la historia argentina. Bueno, el devenir de la AAA a partir de ese momento es curioso porque ya muy anciano y debilitado Perón... ...aunque con la quiesencia de Perón, porque existen testimonios de que en la propia Quinta de Olivos... ...a Perón le pasaban las fotografías de los que iban a ser ajusticiados en sus palabras por la AAA... ...la República a lo que se dedica a partir de ese momento es básicamente a asesinar opositores políticos... ...o amenazarlos de muerte y exigiéndoles que se fueran del país o serían asesinados ahí donde se los encontraran. Entonces, pasa a ser un brazo armado, un escuadrón de la muerte del peronismo más ortodoxo... ...con base claramente en la casa de gobierno. Evidentemente. Además hay que decir que en ese sentido el propio Perón, mientras había estado en Madrid... ...había agitado a los montoneros como parte del justicialismo dentro de Argentina. O sea que no había sido algo, digamos, que le pudiera haber cogido de sorpresa... ...sino que él mismo había sido una especie de agitador de todo aquello. Bueno, hay dos corrientes de opinión que incluso pueden superponerse. Hay una que dice que el general Perón utilizó a los montoneros como acceso al poder... ...cuando lo llamaba la juventud maravillosa y las formaciones especiales. Y hay otra corriente que dice que los montoneros eran los que estaban confundidos... ...y vieron en Perón algo que Perón nunca fue. Esto es un líder de la izquierda latinoamericana. Perón supo manejar muy bien esa tensión entre izquierda y derecha hasta que explotó claramente. Bueno, López Rega parece mentira, pero después de todas estas historias... ...su carrera termina por una, vamos a decir que desafortunadísima decisión de tipo económico... ...como consejero de, en fin, director de la economía, aunque no era él personalmente... ...pero, en fin, era la eminencia gris de la economía argentina. Es una cosa verdaderamente increíble que acaba desembocando en la dictadura militar del 76. Sí, y lo que hay ahí es una extraña superposición de factores, o diría no tan extraña. A López Rega se lo despoja del poder cuando muere Perón. Las propias dinámicas internas del peronismo ya no les convenía a López Rega... ...y los que la enfrentaban desde años anteriores, menos todavía. Entonces se lo expulsa de la Argentina de una manera elegante. Se lo manda de embajador plenipotenciario a Europa con toda su corte de la AAA. Y se produce el golpe de Estado el 24 de marzo del 76. Y en muchos casos, las Fuerzas Armadas recogen el testigo de lo que estaba haciendo la AAA. Incluso muchos integrantes de la AAA se incorporan a los grupos de tareas de las Fuerzas Armadas. Pues don Eduardo Font, muchísimas gracias. Lo dejamos aquí, pero le emplazo para que continuemos en la historia de Argentina... ...a partir de este punto, si a usted le parece bien. Será un placer. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por estar ahí día tras día, noche tras noche... ...y hasta mañana, si Dios quiere.